Merced y Eduardo Romero Y hoy me toca perder todas mis ilusiones Hoy soy esclavo del dolor Y muerto hasta un corazón por culpa de mis errores Y siento que muere mi alma en esta soledad Solo porque te adoraba no pudo más el orgullo Que la humildad que haya en mi corazón Vuelvo a sufrir, vuelvo a llorar Por culpa de mis errores Siento morir, creo que llego al final Ahí te dejo mis canciones Tuya es mi vida, mis ilusiones Yo solo quiero adorarte Vuelve mi reina, perdóname Juro no vuelvo a fallarte Con tus desprecios partiré Pagando el precio de mi error Sin ti se muere una ilusión Vuelve te ruego por amor Con tus desprecios partiré Pagando el precio de mi error Sin ti se muere una ilusión Vuelve te ruego por amor Vuelve te ruego por amor Armis Daniel y de Gisela Con cariño Hoy soy solo un pobre soñador Mi guitarra en rincón La nostalgia, la nudez La luz de un nuevo amanecer Me devolvió la fe Al verte frente a frente Y al verte Brotan de mí Lágrimas de emoción Y me besas de repente Que loco os tira la gente Aquellos que conocen este amor No más dolor El néctar de tu amor Ha sanado mis heridas Tú eres mi fe Mi calma eres mujer Mi risa eres mi alegría Tuya es mi vida Mis ilusiones Yo solo quiero adorarte Vuelve mi reina Perdóname Juro no vuelvo a fallarte Con tus desprecios partiré Pagando el precio de mi error Sin ti se muere una ilusión Vuelve te ruego por amor Con tus desprecios partiré Pagando el precio de mi error Sin ti se muere una ilusión Vuelve te ruego por amor Vuelve te ruego por amor